¡Aquí hay demasiada ropa! ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Queda bien? ¡Claro que sí! ¡Te ves limpísima! ¡Gracias! Es así. Pero no quiero que otros hombres te vean. En ese caso, mejor elige tú. ¡Es que son muy lindos! ¡Ah! Lo olvidaba. Quiero comprar ropa interior. Oye, ¿de verdad está bien que uno...? Siento que me arrestarán solo por estar aquí. Hay muchos tipos de ropa interior para chicas, ¿eh? Es verdad. Mira. Tranquilo. Mientras no te veas, te ves muy sospechoso. Mi esposa me obligó a acompañarla y todo listo. ¿Y a todo esto? ¿Cuánto costará la ropa interior para chicas? Veo que también hay otras que no son tan costosas. Con tu ayuda, pude comprar mucha lencería linda. Si estamos casados, significa que llegará el día en que pueda... Bueno, si yo te dijera que quiero la ropa interior tan linda. Sí. Las veces que quieras. Bueno, ahora vayamos a comprar ropa para ti. Algo moderno, moderno, moderna. Nos dio tanta vergüenza que durante un rato... ...lo queima aparenteve. Gracias por ver el video.